Solapac Cobranzas. Versión 6.7. En la Solapac Cobranzas, podremos disponer de información relacionada con la facturación de nuestros clientes para mantener un seguimiento de los pagos. En el campo Dirección indicamos el domicilio de la empresa donde se retiran los pagos. Indicamos el nombre del contacto al que le realizaremos el seguimiento de la cobranza. En el campo Código, podemos definir el número de proveedor que representamos para nuestro cliente. En el campo Código, podremos indicar un código asignado por nuestro cliente para ingresar a un sistema automatizado, por ejemplo, para saber si se encuentran disponibles los pagos. Si disponemos de una clave junto al código, también podremos indicarla. Podemos definir los días disponibles para realizar reclamos. Y para indicar un horario, presionamos el botón a la derecha del listado. Aquí podremos seleccionar uno o múltiples periodos de tiempo. También podemos seleccionar los días en los que se realicen los retiros de los pagos. Y los horarios. Hay que tener en cuenta que esta información se verá reflejada en el módulo de facturación, en cada factura, para poder realizar un correcto seguimiento de las cobranzas. Gracias. 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 Gracias.